¡Suscríbete al canal! Hoy tenemos un vídeo muy especial y todo gracias a que la marca Bellota ha colaborado estrechamente con el canal, nos ha enviado bastantes herramientas que, bueno, la puede llamar herramienta, la puede llamar joya, el que sepa lo que es la marca Bellota entiende de lo que hablo, es una gran calidad de marca y bueno, en especial el vídeo de hoy va a ir sobre el tornillo de banco que está aquí dentro, ahora lo sacaré de la caja y lo enseñaré bien. El caso es que en cualquier taller hace falta un tornillo de banco, tanto si es de bricolaje como si es de un taller profesional. ¿Por qué? Pues porque es muy versátil. Entonces, todos sabemos que hace falta un tornillo de banco, la gran mayoría de nosotros tenemos uno, pero realmente no sabemos ni de dónde vienen ni las grandes familias que hay de tornillos, por ejemplo, forjado y fundición, las diferencias que tienen uno y otro. Os lo voy a explicar todo en este vídeo y veremos más de cerca este tornillo de banco en especial que en la descripción del vídeo os dejo el enlace a la página web de Bellota donde tienes la opción de comprar un tornillo más grande, más pequeños, de fundición, de forjado, etcétera, etcétera. Y son de una gran calidad. Vamos a sacarlo de la caja y vamos a explicar todo lo que os he dicho. Las partes del tornillo de banco son muy sencillas. Tiene dos mandíbulas, que son esto de aquí, que esto normalmente siempre nos pone la medida, este es de 15 o 150, mejor dicho, te lo ponen milímetros, son 150 milímetros. Y las dos mandíbulas hay una que es fija, que no se mueve, y luego está la móvil, que es, si veis, esta no se mueve, esta es la mandíbula fija y esta es la mandíbula móvil. Esto es el yunque, los hay sin y con yunque. Este viene con un buen yunque, nos va a ir muy bien. Lo que es la palanca, es muy importante que sea una palanca muy resistente porque si vamos a hacer fuerza normalmente se acaban doblando, etcétera, etcétera. Esta es de un buen material. Luego la parte de dentro que hace mover lo que es la mandíbula móvil, se le llama usillo, que es una especie de varilla roscada. Y aquí alrededor lleva una base que va perforada para poderlo ajustar a la mesa. Hay algunos modelos que llevan una base giratoria, que llevan los tornillos para ajustar a la mesa y aparte otros dos para que cuando los gires donde tú quieres, los puedas ajustar. Yo la he pedido fija. Y bueno, pues nada más. Estas son todas las partes que tiene un tornillo de banco. Bueno, y vamos a las características específicas de este modelo. Como ya os he dicho, es una estructura de acero forjado, de acero especial bellota, que es súper importante en este caso la calidad de este acero. Es una estructura de acero resistente a impactos y a presiones, con unas mordazas tratadas térmicamente para conseguir un mayor agarre. Consta de un amplio yunque que te permitirá enderezar o dar forma a cualquier material de hierro, pequeñas piezas. Las dimensiones de este producto son de 175 x 160 x 470 milímetros. El peso es de 16,3 kilogramos. Los usos, pues bueno, trabajos de sujección, de amarre y fijación de piezas o perfiles. Y ya está. Estas son las características principales. Entonces, lo que os quería decir antes de la fundición o el acero forjado, son los dos materiales más usados para hacer tornillos de banco. ¿Por qué? Recordad que los tornillos de fundición son más baratos, pero también son más frágiles. Entonces, si queremos un tornillo de banco para bricolaje y no le queremos tampoco someter a grandes esfuerzos, pues lo mejor sería uno de fundición. Pero si por el contrario le vamos a someter a grandes esfuerzos, va a tener un trabajo duro, pues lo mejor será uno de acero forjado. Y más si es con acero especial bellota. Lo que está claro es que los mejores tornillos de banco son los de acero forjado. Esa es la gran diferencia, ¿vale? La durabilidad y la dureza que tienen. Para hacer los tornillos de hierro fundido, lo que se hace, se procede a elevar la temperatura del material hasta su punto de fusión. Luego el hierro en estado líquido se vierte sobre un molde y se espera que se solidifique antes de ser desmoldado. La forja, en cambio, es una técnica de fabricación de piezas que transforma el acero mediante golpeo o mediante presión con la ayuda de un troquel. Para forjar el metal, el acero debe calentarse a una elevada temperatura, pero más pequeña que la del punto de fusión, o sea que permanece en estado sólido todo el tiempo. Además, el hierro fundido tiene más presencia de carbono. Eso hace que sea más frágil que el acero. Podría partirse. De hecho, yo he partido alguno y muchos de vosotros habréis partido alguno. Bueno, ahora me voy a salir de cámara. Vamos a acercar la cámara al tornillo y vamos a ir haciendo varias pruebas de funcionamiento para que veáis los usos. No todos, porque supongo que alguno me dejará en el tintero, pero voy a intentar que veáis la mayoría de usos que tiene un tornillo de banco. Bueno, lo he dejado aquí fijo. Esto es fantástico. ¿Veis cómo las mandíbulas coinciden una con otra con todas las estrías que tiene? Todas estas mordazas siempre llevan unas estrías aquí dentro para agarrar bien lo que es el metal. Si no queremos dañar el material que pongamos aquí porque no sea metálico, que a lo mejor queremos fijar algo de madera, hay un truco muy sencillo. Como esto. ¿Veis? La puedes hacer mejor a medida y tal, pero bueno, lo he hecho aquí en un momentito para que veáis lo que me refiero. Se meten estas dos piezas en medio. Y aquí ya podemos agarrar lo que queramos para cortarlo por donde sea. Y sin dañar la pieza de madera. Esto la llevo a la mesa antes que la pula. Está perfecto. Entonces ya podemos cortar con esto. Y lo sería perfecto. Este es uno de los usos. Y que decir tiene que también vale para cortar a mano, claro está. Si lo suyo es utilizar una madera que esté bien o que esté hecha polvo. Pero bueno, para la muestra está claro lo que os quiero decir. Otra cosa que podemos hacer, pues hacer agujeros. Por supuesto, agujerear piezas. Imaginaos que tenemos un serrucho viejo que tenemos que afilar. Pues sencillísimo. Lo meteríamos así. Esto de aquí ya no se mueve. Y empezaríamos a afilar. Perfectamente, sin problema. Lo que queremos es hacer algo de talla. Pues ningún problema. Cogemos nuestro formón, nuestro martillo. Y aquí bien sujetito. Y podríamos tallar perfectamente. Otro uso. Comentaros que gracias a las estrías que tiene, podemos fijar las piezas así. Esta fijaos que fina es. Y ya veréis que también la sujeta y la vamos a taladrar. Es importante que sea de calidad. Esto no hay que lo mueva. Ya os digo yo que estoy haciendo mucha presión hacia abajo. Y fijaos que se queda perfectamente. ¿Veis? Perfecto. Vamos a dar un poquito más de velocidad. Perfecto. No se ha movido nada. Y ya veis que es una postura complicada. Es fácil. De otra forma, hubiera sido muy costoso. Habría que haberlo fijado a un lateral de la mesa con un sargento. Esto al apretar se podría haber doblado. De esta manera no se dobla para nada la varilla. No se dobla para nada el metal. Queda perfecto. Y podemos agujerar este tipo de cosas. Otro uso muy común. Queremos doblar el material. Lo fijamos bien por la zona en la que queremos doblarlo. Y cogemos un martillo o una macetita. Un poquito más. Y ya lo tenemos. Muy común sería sujetar metales entre sí. Yo que sé, por ejemplo, es un ejemplo. Habría muchos más. Pero bueno, para soldarlos. Aquí vendríamos, le pondríamos un punto, etc. En materiales más grandes, en tubos, en... No sé. Tengo vídeos anteriores donde he utilizado tornillos de banco para soldar. Pero este no lo voy a utilizar para eso. Porque siempre la soldadura cae encima del tornillo de banco. Y bueno, para eso prefiero utilizar uno de fundición. Mucho más económico, etc. Para todo lo demás voy a usar este. Pero para soldar. No pienso utilizarlo porque me lo cargaría y me caería toda la soldadura encima y tal. Y la verdad que no me apetece en absoluto. Pero que sepáis que se utiliza muchísimo para soldar. El yunque. Tenemos esta pieza. Por ejemplo, yo que sé. Por poner algo. Primero la pondríamos así, lo más recta posible. Y ahora lo queremos aplanar esto. Tenemos que venir al yunque. El yunque tiene que tener golpes. Eso es normal. Pero ya lo veis. La pintura, bueno, no se ve bien. Pero lo hemos aplanado perfectamente. Es otro de los usos que tiene un tornillo de banco de este tipo que es el yunque. Pues ya habéis visto varios de los usos que tiene. Desde luego soldar. No lo vais a ver que yo suelde encima de este yunque. Este yunque me va a sobrevivir a mí. Esto lo van a heredar a mis hijos. Porque son materiales durísimos. Que duran una barbaridad. Y yo lo pienso cuidar. O sea que va a durar mucho más. El yunque desde luego para darle golpes. Eso es así. Y tiene que tener aquí los golpes. Eso no pasa nada. Que lo tenemos muy estropeado, pues le damos una pulida y listo. Así que, bueno. Este yunque ya os he dicho que irá aquí. Irá en una mesa que voy a hacer de parte a parte. Que eso será más adelante. Así que lo veremos cuando saque el vídeo del taller. Y en vídeos posteriores irá saliendo muchísimas veces. Porque es algo que vamos a utilizar para muchos proyectos. Para cositas que hay que hacer aquí, cositas allí y tal. Y lo usaremos bastante. Y nada, lo último. Recalcar mi agradecimiento a los amigos de Bellota. Que sin ellos esto no iba a ser posible, desde luego. Y que nos ha favorecido mucho el poder hacer futuros proyectos. De una forma más agradable. Con más comodidad. Y con unas herramientas que nos permitirán dejar un acabado de calidad. Bueno, bricoaprendices. Espero que os haya gustado el tornillo de banco. A mí me encanta. Vosotros tenéis que tener claro cuál necesitáis. Si lo necesitáis de acero forjado. Si lo necesitáis de hierro fundido. Eso ya es cada uno lo que necesite. Recordad que os dejo el enlace de Bellota. Tanto lo tiene de fundido como de forjado. Y tiene varios tamaños y tal. Con precios, pues bueno, fantásticos. Porque esto es calidad. Ya os digo que a mí esta herramienta seguramente me sobrevivirá. Y eso que yo voy a vivir 100 años. Gracias a vos amigos de Bellota. Gracias a vosotros por estar ahí. Gracias por apoyar el canal. Seguimos creciendo. Sigo haciendo vídeos. Aunque de verdad que los que me seguís en Instagram sabéis la complicación que tengo. Que me falta tiempo. Pero seguiré aquí haciendo vídeos. Un abrazo a todos, bricoaprendices. Y nos vemos en el próximo vídeo.